¿Cómo están cracks? El Milan goleó 4 por 0 en China al Bayern Múnich con anotaciones de Frank Kessier, doblete de Patrick Croutone y Hakan Chalanoglu que se estrenó como rossonero. Ya jugaron también Andrés Silva, Lucas Biglia y Leonardo Bonucci. Por parte de los bávaros, James entró de cambio. Por cierto, previo al partido, el colombiano dijo que no se ve titular, que va a tener que ganarse el puesto y sobre si podría ser sucesor de Messi y Cristiano en el reinado del fútbol, esto dijo. ¿Por qué no? Son dos grandes jugadores. Estaré preparado para lo que ocurra en el futuro y mejorar en el fútbol mundial. Álvaro Morata ya lleva los colores de su nuevo equipo, el Chelsea. Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero trabajar duro, anotar tantos goles como pueda y ganar tantos trofeos como sea posible, dijo el español. Su entrenador, Antonio Conte, ya adelantó que Morata será titular. Es nuestra primera opción en el once. Es un gran delantero. Por su juventud puede mejorar mucho. ¿Y recuerdan que hablamos en el video pasado de la maldición del nueve en el Chelsea? Pues en el Real Madrid la del diez es más famosa. Y es que Robinho, Schneider, Lass, Ozil y James brillaron en algún momento, pero terminaron yéndose. Pues el club acaba de confirmar que la próxima temporada Luka Modric va a desafiar esa supuesta maldición y lucirá el diez en la espalda. Dejará el diecinueve que lleva desde que llegó al club en 2012 y será el nuevo diez del Real Madrid. ¿Qué les parece? El diez del Barcelona, Leo Messi compartió en sus redes un mensaje para sus seguidores. Entonces, súmate a To The Brave y alenta a tus amigos y familia para que consigan sus camisetas. Es la campaña que Messi apoya a favor de los niños que padecen cáncer. En este momento, estás convocado. Para los interesados en apoyar, vayan a la fanpage de Messi en Facebook. Ahí está el link directo a To The Brave. Ya hay incluso hasta fecha para que Neymar deje el Barça, según medios catalanes. El próximo lunes o martes, la intención sería que para el miércoles toda la operación estuviera ya cerrada, dice el diario Sport. Neymar se reunió con el presidente del club y dicen que al terminar ninguno salió con buena cara. Sus compañeros estarían intentando convencerlo de quedarse. Busquets dijo públicamente que Neymar no va a estar en ningún lado tan bien como en el Barcelona. Y Macherano aseguró que Ney es el futuro del club y confían en poder contar con él. Dicen que especialmente Luis Suárez también lo trata de convencer usando diferentes métodos. Aún no se sabe nada, así que hasta el momento todo es posible. Como lo que te contamos hace ya varios días, que Dybala llegue al Barça si Neymar se va. El técnico de la Juve, Massimiliano Allegri, dice que no teme perder al argentino. Y para despedirnos, con la venta de Morata y el traspaso de Danilo, que en este momento sigue sin ser oficial, el Madrid podría ofrecer 134 millones de euros por Mbappé. Dicen en Inglaterra. El Borussia Dortmund tuvo que aclarar en Twitter que no hay contacto con ningún club por la venta de Aubameyang. Ni en verano ni en invierno. Confirmado, así será la nueva camiseta del Atlético de Madrid y así la de Boca Juniors para la próxima temporada. El Arsenal iría por Rafinha del Barcelona. Y Pep Guardiola no va a retener a Alexander Kolarov, que iría a la Roma. Y los dejamos con esas imágenes de cómo es el entrenamiento de Keylor Navas en esta pretemporada. Eso es todo por hoy, cracks. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like, por compartirlo si te gustó. Y si no lo has hecho, ¿qué esperas? Suscríbete a la comunidad más grande de verdaderos fanáticos del mejor fútbol. Y por cierto, si te interesa el fútbol mexicano, toda la información de la Liga MX la encuentras en nuestro canal secundario, cracks.mx. También ve ahí y suscríbete. Nosotros nos vemos en el próximo video.